La independencia materialmente fue acordada por el propio poder metropolitano y que a la hora, fines de 1811, cuando se decide emprender la defensa armada de la provincia no es fundamentalmente para atacar a blancos piollos o peninsulares, sino para atacar los movimientos populares que eran radicales y buscaban la separación total y concreta y específica. Entonces, cuando se llega a esto de la conformación de la independencia total 1824 o 1830, cuando se llega allí, señores, había algo muy específico. Los movimientos populares ya estaban atrapados, pisoteados, materialmente extinguidos. Y la Constitución de 1830 es muy clara. Ojo, la Constituyente de 1830 establece que la población venezolana estaba dividida entre ciudadanos y esclavos. Todo aquel que no es ciudadano, descendiente de blancos criollos, es esclavo. Y tú decides con quién estás, con los ciudadanos o con los esclavos, con la civilización o la barbarie. Es, señores, la visión simplemente de los descubiertos, de los invasores. Lo que sigue es levantar un país, ahora república, ahora, no sé si tercero o cuarta república, ya lo veremos más adelante, cuando planteemos ese problema. Levantar una república de los héroes y caudillos de la independencia que fueron o que son los nuevos propietarios del nuevo país. Los nuevos propietarios de la riqueza, la tierra. Son las grandes extensiones de los militares. Y así tendremos la patria, la patria-tierra de los héroes y caudillos de las llamadas oligarquías conservadoras o liberales. Ese peligro que llenan que llenan Páez y Monagas y que va a desembocar en el 1859 en eso que se llamó la Guerra Federal en la cual una vez más nos conseguimos un movimiento popular que va a ser utilizado. es la gran cantidad la gran mano de obra el gran campesinado que está reclamando una vez más todavía sus reivindicaciones es el mismo campesinado que a la hora de la independencia quedó apartado. se le utilizó pero no se le dio toda la riqueza para los buenos señores héroes caudillos. El campesinado seguía siendo simplemente utilizado allí a la hora de todo esto que significó el gobierno Monaga y sobre todo a propósito del segundo gobierno del Monagas que se separa que se separa de de su antiguo aliado que fue Páez a la hora en que Monagas intenta crear un movimiento aparte en medio de aquel segundo gobierno de la máxima corrupción en medio de aquello de todo aquello que era una situación que se movía entre la corrupción y la represión comienzan a organizarse los movimientos populares los movimientos de la gente de abajo influidos básicamente por las nuevas ideas liberales y en particular por el partido liberal creado en el agosto de 1840 por Antonio Leocayo Guzmán conjuntamente con un periódico El Venezolano se comenzó a difundir esas ideas y a fines de esa década comenzó un movimiento a aprender en la gente estas nuevas ideas que para los años para los años 50 comienzan a ser cada vez más más activas hasta que se produce el derrotamiento o renuncia de Monagas el gobierno de Julián Castro y aquel momento en que Tirso Salavarría toma el cuartel de coro para comenzar en ese febrero del 59 un movimiento que se lo va a terminar en el febrero del año 63 con la firma del tratado de coche me preguntaba una persona que no está hoy presente me mandó una nota porque me me dijo que oyendo la grabación yo había dicho que había habido 5 mil muertos quise decir 50 mil 50 mil no 5 mil esto y esa es la cifra más conservadora más conservadora la guerra la guerra la guerra federal esos 5 años hay diferentes estimaciones se va desde los 50 mil hasta los 200 mil busquemos una media que al parecer no hubo menos de 100 mil muertos en un país de 2 millones de habitantes lo cual significa una cifra realmente impresionante hay que agregar todavía que cuando se hacen las relaciones con el periodo independentista hay quienes piensan que este momento fue mucho más destructor y ya en la independencia mire que hubo destrucción mucho más destructor porque aquí fue una guerra civil en todo su esplendor si así puede decirse que eso lleva todavía a una última consideración y es que nosotros viviendo como estamos o malviviendo o sobreviviendo como estamos hoy en este ex país creemos que todo eso es pasado que todo eso es pasado y que esa mortandad fue allá en la guerra federal y ahora no nos damos cuenta que esa mortandad ha continuado por otras formas y por otras vías bien pero concluyamos para dejarlo allí con este punto de la guerra federal para ver que pasa aquí con el movimiento popular que pasa en ese periodo de la guerra federal con el movimiento popular ahora no son los negros los originarios o los pardos son sus descendientes es el campesinado que anda tras la libertad y tras la tierra el movimiento por supuesto tendría que ser controlado 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 por quien por las cúpulas por la cúpula liberal y la cúpula conservadora y estas cúpulas una encabezada por Guzmán Blanco y la otra encabezada por Paez las dos cúpulas saben que se juega en el poder en cada momento Paez el presidente Guzmán Blanco el aspirante el aspirante atrás quedó ya por supuesto el gobierno de Julián Castro pues bien la contienda avanza pero es una contienda que tiene mucho de popular en el sentido de que las fuerzas campesinas entendían que era el momento de adueñarse de la base del poder la tierra y su producción y a su vez los poderes oligárquicos entendieron que ellos que las dos cúpulas no eran el enemigo no eran el enemigo que ellos debían ir a la fusión para controlar y detener la fuerza popular y esto fue lo que se hizo el pacto de coches la unidad de las dos fuerzas liberales y conservadora Guzmán Blanco y Páez firman el pacto mientras el cual Páez conservador le entrega el mando poder a los liberales de Falcón le entrega el poder con una con una petición tenemos que estar unidos para enfrentar ese movimiento que describe perfectamente Ramón Díaz Sánchez en un libro que ustedes conocen Guzmán Blanco el Ix de una ambición de poder perfectamente descrito el movimiento de los feberales con B feberales eran la gente que ni siquiera llegaban a pronunciar la palabra federación sino que hablaban de feberación estos feberales son los populares los iletrados los macheteros los quemadores los sin camisa que habían seguido la leyenda de Tirso Salavarría del indio Rangel o de Sechiel Zamora y en parte del general Falcón pues bien en ese momento los federales en el movimiento popular fuera de nido y el gran estratega de esa que era federal Guzmán Blanco dejó la liquidación del gobierno federal del general Falcón quien en 68 69 entra en crisis para que el mismo Monagas haga la expedición de Oriente Monagas casi con 70 y tantos años para enfrentar el gobierno de Falcón de Arrocalo y viniera eso que se llamó la Revolución Azul con el nieto sobrino de José Tadeo Monaga José Ruperto Monaga a gobernar el país hasta la Revolución de Abril la de Abril de 1870 cuando toma el mando poder ese primero de Abril el hombre que había triunfado en la guerra federal el jefe de la cúpula de la guerra federal la cúpula triunfadora Antonio Guzmán Blanco en ese momento el movimiento popular está Alberto Trizas Trizas y Guzmán Blanco en su en su gobierno 70 86 aproximadamente va a terminar de castigar perseguir pisotear ese movimiento popular de modo que lo que tenemos hoy aquí no es de verdad nada nuevo el movimiento popular sigue arrincolado aislado pisoteado soslayado y fundamentalmente utilizado para causas que no le pertenecen en los últimos tiempos simplemente el movimiento popular si así puede llamarse se le utiliza para llevarlo suavemente a las campañas y a las máquinas electorales hubo un momento en que ese mismo colectivo se le llevaba suavemente a las minas o al fondo de los mares a sacar perlas hoy se le lleva simplemente a producir a manifestar su voluntad por una tal democracia que no es con un voto que si es testigo del engaño testigo de la miseria en la que se tiene hundido ese colectivo venezolano por no decir latinoamericano tienen ustedes la palabra que no de la que no sea que no sea t